Su especialidad son las danzas árabes. Las disfrutamos en esta nota. Hola, buenas tardes a todos. Esta es la Escuela de Danzas Árabes Hayat. Formamos dos profesoras, mi hermana Alicia y yo. Hace ocho años que estamos en esto. Muy contentos. ¿Cómo es la formación de ustedes, Macarena? Y nos recibimos hace ya bastante tiempo. Yo particularmente bailo hace 16 años. Me recibí en el 2003. Y bueno, desde entonces estamos con todo, sin parar, todos los años. ¿Qué es lo que te gusta de la danza árabe? Todo. Todo me gusta. La parte tradicional, la parte de la danza, la femineidad, todo, la alegría, todo me gusta. ¿Hay diferentes estilos de danzas árabes para quienes no estamos en el tema? Sí, sí, sí. Tenemos todo lo que sea la parte tradicional, después la parte moderna, con elementos. Sí, es muy variada la danza árabe. Decía fuera de cámara que en el mes de noviembre o diciembre viene el examinador, porque esto es una escuela. Sí, nuestro examinador es el bailarín internacional Yamil Anum, en la que estamos en el ambiente, imposible no conocerlo. Viene el 2 de diciembre, desde abril que estamos preparando todo, así que estamos puliendo ya a esta altura del año. ¿Cómo es un examen? ¿Qué se evalúa? La técnica, oído, sobre todo la técnica, la expresión, todo, que esté todo bien aplicado. ¿Es una época del año para venir a estudiar danzas árabes o el que esté interesado ya tiene que esperar hasta el año que viene? La que quiera seguir la carrera profesorado, sí, tendría que esperar el año que viene. En la altura de marzo estamos arrancando con las clases exclusivas para profesorado, pero las chicas que quieren venir a hacerlo como hobby, sí, están todavía a tiempo. ¿Te parece que demos la dirección de la escuela? Dale, Irigoyen 2310. Macarena, muchas gracias. No, gracias a ustedes.